El Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría General de Gobierno, en total comunicación con el Poder Judicial. Y el otro registro que ya está en trámite legislativo aquí en el Estado, pero que también se hará un registro nacional, es de deudores alimentarios, de deudores que muchas de las veces ocultan ingresos o ahora sí que evaden poder afrontar una responsabilidad de mantener a sus hijos, en muchos casos a exesposas que no tienen algún ingreso y están con sus hijos para poderlos sacar adelante. Entonces queremos que a partir de los tres meses que no paguen la pensión alimenticia puedan ser exhibidos en este registro y ya que quieran pedir un crédito, que quieran hacer una compra, que los establecimientos revisen estos padrones y que no lo permitan. Queremos una vida más libre, queremos una vida más en paz, más justa para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestras mujeres y también para hombres. No quiero que pensemos que solamente va dirigido a victimizar a hombres para nada. Y este es un derecho de las víctimas a que no se vuelva a cometer. Hacerlo público, claro que implica mucha responsabilidad, implica riesgos, pero créanme que implica más riesgos que se sigan cometiendo los feminicidios, los acosos sexuales y obviamente las violencias patrimoniales y económicas que se cometen día a día en nuestro estado y en nuestro país.